Bueno, ya se los habíamos adelantado a solo horas después de la visita de Chiquis y Lorenzo a El Paso, Texas, donde fueron testigos del dolor, como ya veían, de toda nuestra comunidad tras este tiroteo en la tienda Walmart, pues viajaron directo hasta la ciudad de Miami y hoy nos acompañan, están aquí con nosotros. Bienvenidos y felicidades, chicos. Gracias. Sí, ya un mes y pasadito de casados. Sí, hombre, que no había tenido el gusto de felicitarlos por la moda, aunque por redes sociales y todo. Pero bueno, obviamente uno ve toda esta tragedia que pasó en El Paso, Texas, que es la ciudad que te vio nacer, Lorenzo, donde vive tu familia, lo ve uno en televisión y es muy diferente. El estar ahí, me imagino que les rompió el corazón. Oh, sí. Estar ahí, siéntese la energía, sientes la tristeza. La ciudad está de luto, completamente tiene miedo. Yo sentí miedo por primera vez en mi vida, en mi ciudad de El Paso, que le mando un fuerte abrazo, caloroso. Sentí miedo, es que no sabes, no sabes. Fuimos, estamos en la mira como mexicanos, como latinos. Como latinos. Nos sentimos targeted y Dios me dio miedo por primera vez en mi vida. Y El Paso es considerada la ciudad más segura de Estados Unidos y sigue siendo porque esta persona vino desde lejos a hacer este daño, obviamente. Claro. Tengo entendido también que pudieron hablar con los abuelitos del bebé que quedó huérfano. Sí, esa historia me impactó bastante porque creo que la pareja iba a agarrar las cosas, comprar cosas para celebrar el cumpleaños de su hija de siete años. Creo que tienen tres niños y supe que este niño, el papá murió tratando de salvar a su esposa y a su bebé. Y lo que quiero hacer es hacer un concierto, obviamente donar personalmente los dos, pero hacer un concierto para que él tenga un fondo para su colegio cuando tenga la edad de ir a una universidad o un colegio. Y siempre uno cuando ve, sobre todo niños, que les toca este tipo de tragedias, como que no que lo sientas más, pero de alguna manera sí. Sí, definitivamente. El ver, ay no, fue, no te puedo ni explicar porque en cuanto llegamos al paso se sentía algo en el aire, se sentía triste, está de luto el paso y ver que estos niños están sufriendo por eso, vamos a hacer lo posible de ayudar. Es un lugar donde va todo el mundo. Mi mamá de hecho iba a cambiar unas cosas ese día rumbo a la plaza de Cielo Vista, que se llama Cielo Vista, y pues es triste, ¿no? Que pues inocentemente... Claro. No, pues le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente del paso, a todos los latinos que saben que estamos con ellos, nuestras oraciones. Pero obviamente pues hay muchos temas de los cuales hablar con ustedes, chicos, tanto con Lorenzo como Chiquis, y un tema que está rondando en las noticias y que ha hecho Chiquis es la publicación de este libro de Laura Lucio, ¿no? Tú dijiste que piensas tomar acciones legales contra ella. ¿Has hablado ya algo al respecto con tus abogados? Sí, ya hablé con mis abogados, de hecho me dicen que no puedo hablar mucho del tema. Obviamente es algo que da tristeza, da un poco de coraje, no entiendo la verdad por qué después de tanto tiempo, después de que yo ya saqué mi libro explicando todo esto, lo que realmente pasó. Es que la gente se quiera aprovechar, no sé, así es como lo veo yo, ¿verdad? Así que yo por eso digo, lo voy a dejar en las manos de mis abogados y que ellos se encarguen. Claro. Y en cuanto, ella en algún momento dijo que todo lo que escribiera de tu mamá, que pensaba darles regalías a ustedes, porque a final de cuenta pues se habían quedado sin su madre, ¿no? ¿En algún momento les dio algo, habló con ustedes de darles dinero? No, la verdad que no. Yo no he hablado con Laura en mucho tiempo, yo espero que sí, que sí le va bien con su libro, espero que piense en mis hermanos, ¿verdad? Porque está hablando de nuestra madre que no está aquí, así que no está aquí para defenderse y que ella diga que es amigas, realmente las amigas no hacen eso. Así que espero que sí, o sea, espero que sí le marque a mi tía Rosy o con mis hermanos y que les dé algo. Siento que es lo más correcto, no sé. Total. Bueno, y precisamente su llegada al paso fue por la demanda que están entablando en contra de Claudia Galván, tu ex Lorenzo. Obviamente sabemos que no pueden hablar mucho del caso porque fue orden de la corte, del juez, de que pueden estar limitados a esto, pero en algún momento, Chiquis, tú mencionaste que todo esto lo están haciendo por tu hija, Lorenzo. Sí, por supuesto que sí, hay un corazón, una mente chiquita de nueve años que yo la verdad me he encariñado muchísimo con ella a través de estos tres años, así que yo pienso mucho en ella, yo nunca voy a hablar mal de su madre, jamás, al contrario, le he dicho que es muy buena madre y yo no más quiero paz porque al fin del día, ¿qué nos ganamos con pelear? ¿Me entiendes? Es mejor pensar en esta niña porque pues ya estamos casados y ella es la más importante en todo esto, ¿no? O sea, simplemente lo que se quisiera de bajar esta demanda que fue por miles a un dólar es simplemente como que se calmen las cosas, que se quede callado todo mundo y cada quien siga su vida. Básicamente lo podrían interpretar así. Básicamente hemos tratado de hacer eso ya por mucho tiempo, pero ojalá se arreglen las cosas, obviamente no podemos hablar mucho de, por orden, pero nada, como dijimos, yo creo que lo que me hace más feliz es que mi hija tiene una excelente relación y ama a mi esposa y ojalá las cosas prosperen, no, por el bien de todo, de todos. Y seguiría compartiendo tiempo con ustedes, obviamente, la niña, que es el objetivo. Espero que sí, sí, espero que sí. Es el objetivo y bueno, de entre todas las cosas que ustedes han estado haciendo, los hemos visto que no paran, desde que se casaron como que parece que les dio todavía, como dicen, traían la torta bajo el brazo, porque han seguido trabajando y trabajando y apenas la semana que pasada se fueron de luna de miel. Sí, fuimos a Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico? ¿Por qué Puerto Rico? Porque Puerto Rico es una isla que tiene de los dos, hermosas playas, rica comida y también, tercero, alegría, fiesta, tiene mucha cultura. Estuvimos, llegamos a un lugar que se llama La Placita, estuvimos bailando con la gente hermosa boricua, disfrutando con ellos, tomando el ron y nos lo pasamos de lo mejor. Es la isla del encanto, así que... Y lo comprobaron. Así es. Exacto, dije, yo me quiero divertir, quiero una playa. Muy bonito. Sí, nos hicieron muy bonito, así que nos la pasamos muy bien y como dices tú, hemos estado trabajando muchísimo, gracias a Dios, que no me quejo del trabajo, pero sí como que nos hace falta ese tiempo, porque de hecho no fue luna de miel, no más nosotros, fuimos con otra pareja que la verdad estamos muy agradecidos con ellos porque fue nuestro regalo, pero sí nos falta así como un día... Todavía les falta la verdadera luna de miel para que regresen con un bebé. Pronto, pronto. Ojalá. Ay Dios. Oigan, y hablando del trabajo, pues este domingo ya comienza Da Rivera, ya se une Lorenzo a este clan de los Rivera. Sí, ya es parte de la familia oficialmente. Ya. Este feliz, la verdad, cuarta temporada, muchas gracias a la gente que nos ha apoyado con este reality show y pues ya, ya Lorenzo es oficialmente parte de la familia, así que los esperamos este domingo. A ver, ustedes comparten prácticamente todo en sus redes. Sí. Están todos los días en los medios de comunicación. Sí. ¿Qué vamos a ver diferente en este reality? Yo creo que definitivamente lo que van a ver diferentes es cómo afecta este tipo de cosas, cómo reaccionamos emocionalmente, porque todas las entrevistas que han visto nosotros, como ahorita, pues contestamos con, yo creo que pensando, ¿no? En que no lo vaya a regar. Pensando que no lo vaya a regar, pero ahora esto es realmente como lo que ha pasado en la corte, lo que ha pasado con cosas personales, cómo emocionalmente, como seres humanos nos ha afectado, cómo reaccionamos, cómo lloramos a veces, cómo vemos tipos de comentarios y que piensen cosas de, que digan cosas de nosotros o de ella, de mí. Los normales que son, como toda la gente, ¿no? Somos completamente, sí, pues somos humanos. Entonces, yo creo que es cuando la gente, yo creo que se va a dar cuenta el tipo de seres humanos que somos. Oye, ¿y te aceptaron totalmente ya los hermanos de Chiqui o todavía hay un recelo? No, no, no. Nunca hubo. Ya tenemos tres años. Sí hubo, ¿eh? Sí hubo al principio, al inicio sí. Sí, tenemos tres años juntos, yo creo que es su segunda madre, obviamente, los más chiquitos, Johnny, yo creo que, y Yenica, pues la veían como su madre, entonces, como que no me la vayas a quitar, ¿no? Pero para nada, como les dije en el día de la boda, no se la estoy quitando, yo realmente me estoy integrando a una familia que quiero mucho y amo mucho. Ay, pues qué buena onda, de verdad se ve que la pasan de maravilla juntos, se ve lo enamorado que están, felicidades, porque hacen una muy linda pareja. Gracias, Jessica. Sabe que los aprecio mucho, a los dos los quiero y por supuesto ustedes ahí en casita no se pueden perder, Darry Veras, que comienza en su nueva temporada este domingo 11 de agosto a las 10, 9 centro por Universo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Es más, quédense aquí conmigo para contarles que anoche en California, pues nuestra cadena Telemundo y María Celeste sorprendieron a un grupo selecto de televidentes y ellos pudieron disfrutar en primicia del primer episodio de la serie El secreto de Selena, que está basado en el libro que escribió Mari. Jessica Maldonado nos cuenta los detalles. María Celeste llegó directita a la cabina del Piolín, acompañada con todo el elenco para arrancar oficialmente la promoción de la serie El secreto de Selena. Un accidente, yo no le quería hacer daño. El maratón promocional concluyó con broche de oro junto a un selecto grupo de televidentes que con Mari vieron el primer episodio de una de las series más esperadas. Yo no pensé que me iba a emocionar viendo el primer episodio en una pantalla grande y después de ver las actuaciones de ellas que ya las requetezabía, pero en una pantalla grande me llegaron al tuétano. Los fanáticos de la reina del Tex-Mex disfrutaron de una noche llena de emociones y sorpresas, ya que nadie se esperaba que la mismísima María Celeste y las actrices principales del secreto de Selena estarían presentes. Muchísima gente lleva ya tiempo esperándola y felices de poderla presentar aquí, sobre todo en Los Ángeles. Es un trabajo hecho con mucho amor, con mucha dedicación, hay muchas horas de trabajo detrás de muchísima gente. Y tú te vas, yo ya no quiero vivir. Satisfechos y deseando ver el resto de la serie, así quedaron los espectadores. Me encantó, estoy ya desesperada para que sea el día que ya podamos ver la serie, porque la verdad sí, hay muchas cosas y detalles que uno, la verdad, pues ni por enterado. Me quedé sin palabras porque de verdad estaba muy buena. A mí me pareció impresionante la actuación, los detalles, es como si tú estuvieras viviendo en el momento. Yo que viví la muerte de Selena y el impacto y verlo aquí en vivo y tú ver todo tal cual tú lo veías en los noticieros, la verdad que para mí fue sorprendente. Estoy súper empicado y quiero saber toda la verdad, estoy emocionado por verla. Esta serie llena de suspenso, acción y diálogo reveladores tiene todo para arrasar con los ratings. Uno se pregunta qué pasó, qué pasó, por qué Yolanda le disparó a Selena, qué pasó con una muchacha que era súper famosa y se le fue la vida en un dos por tres. Es importante conocer la historia, algo que está realmente documentado, un personaje tan grande como es Selena. Espectacular, realmente es una serie que realmente todos necesitamos verla, es una serie que va a llamar mucho la atención a todas las familias hispanas porque es una historia real. Así que prepárense porque el secreto de Selena descubrirá entre telones una historia que sorprenderá a millones. Jessica Maldonado, Telemundo. Y sí que nos va a sorprender, ya estamos muy emocionados porque se llega ese 25 de agosto para ver el estreno y hablando precisamente de esas superproducciones que llegan a nuestra casita Telemundo, ya solo faltan cuatro días para que inicie la serie El Final del Paraíso. En esta nueva era, pues todos ustedes ahí en casita van a poder disfrutar de una super serie cargada, por supuesto, como ya se caracteriza, de muchísima acción y drama. Conversamos con Carolina Gaitán, quien interpreta a Catalina la Pequeña, que es hermana de Carmen Villalobios, que como ustedes saben, pues también se llama Catalina en la serie y ella nos adelanta que esta temporada no será apta para cardíacos. Vamos a escuchar. Ay, va a pasar de todo, hay muchas sorpresas, se responden muchas preguntas. Vamos a ver a los personajes en otro nivel, con otra historia también, con otras cosas pasando alrededor. Va a haber muchas sorpresas, unas buenas, unas muy malas. ¿Por qué? Porque así como entran personajes, salen muchos personajes durante esta temporada y ya ustedes han visto que esto es sin clemencia. El que se murió, se murió. La trama incluirá una nueva batalla contra los carteles del narcotráfico por una nueva droga sintética y se filtran en la DEA. También se desata una verdadera guerra entre el bien y el mal, así que no se pueden perder esta superproducción que, como ya saben, comienza este próximo martes 13 de agosto a las 9.8 centro, por esta su cadena Telemundo, el final del paraíso. El perro se abalanzó sobre el oficial que reaccionó disparándole varias veces. Fue entonces que descubrió que una de las balas le había caído a la mujer, quien murió en el hospital.